All right, aquí estamos. La entrada del Fuy Alto. No está con tanta agua para el alto, pero igual tiene agüita. Y el plan hoy día de hacer un alto y un medio. Así que ojalá nos vaya pulento el medio. Tenemos buen team hoy día con el Kilian y el David. Y eso, yo creo que va a estar un pelín grande. Definitivamente lo más grande que he hecho el medio. Y ojalá el río nos deje pasar, nos permita tener buenas líneas, alejarnos de los hoyos grandes y llegar en una pieza sano y salvo al auto. Es uno contra este mundo y lo enfrento con canciones. Estando aquí lo que es el verbo to be, solo así subí, no sin temor, scupí. Omito a quien le agrade y a quien me arrope, que nada cree, al cosmos se lo rompe. Cuando vencí, fielmente nadie lo vio. Me cae y me sobe, víctima de mi odio. El ruido está en potencia, en el silencio igual. Entre el oyente yo volo a un ángel para un final. Mucha agua viendo vídeos cortos, válidos, infávidos y absortos. Control de calidad y reportes, indicador de amarte, es que no te importes. Corriendo eternamente como el newbie, Wachows haciendo nada como Snoopy. Entre esos dos polos casi me tuvi, pero sin intención fui vidente como Whoopi. Dúpido y parejo con mi equipo, en la chamba y en el mambo cipo. No basta saberme un gran tipo, sin te fantasmas jamás me emancipo. Y hacer además a los demás, hacerse cargo, no. Que yo no te de la paso, predicas, no te hace diácono. Aun cuando leirás te detonó y te trasto, alguna vez hay que ir al choque. Alguna vez hay que ir al choque, y que fueras vaca pa' rumearlo. Se desata dentro de ti, libre y salvaje como el Yeti. Alguna vez hay que ir al choque, y que fueras vaca pa' rumearlo. Se desata dentro de ti, libre y salvaje como el Yeti. Mis días son lo que di, he venido, he visto, vencí. Odio, venipi, divichí. Renacimos a lo Da Vinci. Hoy libre, orate y a ti. He venido, he visto, vencí. Odio, venipi, divichí. Renacimos a lo Da Vinci. ¡Buena, caro! ¿Puedes llegar por ahí? No. Ah. En el medio, con altas agüita, nos acabamos de hacer un alto. Se nos fue zarpado. Y ahora Vamos a hacer el medio Me falta el aire Y el corazón tucum, tucum, tucum Hoy Va a correr sangre Ya sé por dónde se mueve ese guz Hoy voy a convertirme en un criminal Yo no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano Como le juré a mi padre Diente por diente, ojo por ojo es esto Una bicha prestada porque no soy ampa Pero la rabia que siento no es campa Es tanta que me ahoga Nunca había huelido droga Pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora Siento que se me sale el tórax La moto a cien por hora Apelo por la bicha y le grito y ahora Todo pasa muy chola En ráfaga descargo A todos esos malandros Hasta que ya no escupe la pistola Y el corazón tucum, 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 tucum Y la bala pa' caón, pa' caón, pa' caón, pa' caón Y el corazón tucum, tucum, tucum Y la bala pa' caón, pa' caón, pa' caón Ey! Lloro de la rechera mientras en la acera calgo Escucho una señora que grita que mataron a Carlos Solo ahí fue cuando sonreí aliviado Porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano Todo el confuso escucho wew, wew, wew Me veo bien y siento frío, frío, frío Un tipo gritando el mío, el mío, el mío Hasta que ya no escuches nada Baje un profundo silencio Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo Me dije, aún no he ido al más allá Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel Un fuego que me consume, te empecé a pa' ver atrás No dejaré que me abrume el fuego Seguiré hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude Porque me halaron pa' atrás, cayendo en pica Montañas negras de azufre con un olor a mierda Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra Un barco viejo con un viejo, me esperaban, no me respondían nada Almas el barco golpeaban Él me llevó donde Cerbero Que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero Si lo ves de esta forma pude tener suerte Irónica en la vida, pero también irónica es la muerte Me desperté ya sentado sobre un estrado Y un jurado de malvados decidiría mi suerte Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio En uno de los círculos con un montón de gente Por vengativo y asesino Se quemarán por siempre, por toda la eternidad como castigo Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido Porque no pensé que estuvieran conmigo Personas que lucían buenas en el mundo Como el Che Guevara incluso, como Juan Pablo II Presuntos de la Islama, Calcinao Jomao Y los difuntos de Ferris McConaughey y Beethoven juntos Me asombro mucho saber que Esteban aquí John F. Kennedy, Lenin Maoma y Joseph Smith César y Napoleón salieron de la llama Porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama No entendía nada, pregunté por Cristo Y nota que se burlaban porque nadie lo había visto Otros dijeron que fue un truco de su iglesia Para gobernar el mundo con su majestuosa hambresa Charles Russell y Washington José de San Martín y Gandhi Yacet Arafat, Cristóbal Colón Isabel de Inglaterra, transformada en perra de snumba Supe incluso estaban Bolívar y Buda Son demasiadas dudas, pensamientos vagos Gente buena en el infierno O es que en algo fueron malos Por algo están aquí, aunque no lo acepten Debo hallar ahora una manera de huir de la muerte Recordé que en la tierra donde había nacido Existió una leyenda del diablo con un tal Florentino Obviamente un cuento pero inteligente Para irme de este infierno Infierno literalmente Vociferé durante meses Que podía con el jefe Resultando versos entre fuego y heces Hasta que un día apareció un viejo contraje Que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje Que situación tan complicada en la que me encontraba Pero yo nunca he sido de los que se cagan Además, había compuesto demasiados versos Que más la improvisación harían temblar al universo Empieza antes que nada te partigo O hacer que sufras el peor de todos los castigos ¿Cómo te atreves a retarme o castellano? Y eres que ritmo tan pobre como el suelo ¿Dónde te has criado? Con más razón tú deberías avergonzarte Perder un combate con una mosapia Nada más te explico Se llama Venezuela donde nació este tipo Y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito Eres muy peculiar Y mi deber es explicar Que no puedes ganar porque yo lo sé todo Domino los idiomas, los modos, la historia Incluso sé lo más recóndito miedo de tu memoria Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida Se dice que el amor masacra tus insultos Pero yo te mataré con más odio para ser justo A mi tú no me engañes, me dio que el adversario ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores Con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones No entienden nada los humanos Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos Si canto rabia es para desahogar por dentro Como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo